Perú tiene talento Y como dice el Pumple José Luis Rodríguez Marisol Estás bonita Por eso esta flor para ti con cariño Gracias por venir a mi cuarto ¿Cómo? A mi cuarto aniversario, compadrito ¡Adiós! Dulce amanecer yo me enamoré Lo entregué mi vida, lo entregué mi amor ¡Como, chamo, chamo! Al atardecer él me abandonó Destrozo mi vida, nunca más volvió ¡Uuuhua! Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo sigue igual La pura verdad, mi sol Agua que no bebas, déjalo correr Y si un amor se va Veinte, veinte Dulce amanecer yo me enamoré Le entregué mi vida, le entregué mi vida, le entregué mi amor ¡Topa, topa, 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 topa! Al atardecer él me abandonó Destrozo mi vida, nunca más volvió ¡Qué sinvergüenza! Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo sigue igual ¡Escucha mi vida! Jugaste tú con mi amor Eres de mi corazón Ay, esto vas a pagar Ingrado mentiroso ¡Ajá! Jugaste tú con mi amor Eres de mi corazón Ay, esto vas a pagar Ingrado traicionero ¡Y ahora! Para la gente de Huacho ¿Dónde está la gente de Huacho? ¡Arriba la manita de la familia Miranda! ¡Diaga Ruy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ahí viene el show! ¡El show de los sajitos! ¡Vamos Melky! ¡Cristian! ¡Caime Fonse Espinoza! ¡Dale, dale, dale! ¡Bierson Pacheco! ¡Muélete, muélete papachito! ¡Rusmel Espinoza! ¡Roberto Baldini! ¡Esos cueros! ¡Vamos Chuprán! ¡Chente! ¡Charrito! ¡Ay, yo no, ay, compadrito! ¡Díganme tras la viña! ¡Ese hijo! ¡Pide, pide, pide! ¡Pide y yo lo pago, no hay problema! ¡Oye, Chente! ¡Ese es mi vecino! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Con las manos arriba, con las manos arriba! ¡J.M. Producciones! ¡Bien! ¡Unión Producciones! ¡Luz y Otavada! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡Ahí están mis saquinos! ¡Gracias a Marisol por haber dado la libertad! ¡Qué ellos querían! ¡Ajá! ¡Y los aplausos! ¡Gracias Perú! ¡Gracias!